Comandante Olivas, pues indíquenos qué es lo que está sucediendo aquí al exterior del Cerezo número 1. Sí, mire, muy buenas tardes para todo su público televidente. Mire, es una manifestación pacífica aquí al exterior del penal, nuestro centro de trabajo, por parte del personal de seguridad y custodia, como ustedes lo ven, aquí en las imágenes, es puro personal de seguridad y custodia que se encuentra franco en sus labores, el cual traen y traemos unas inquietudes por un pliego petitorio en las peticiones que estamos haciendo y aparte estamos pidiendo también la institución de nuestro señor director, el licenciado Tomás Enrique Gómez Domínguez, por sus malos tratos, por su despotismo que es él, porque aparte es una persona violenta el señor director, en todos los sentidos. Ahora, aquí hicimos el pliego petitorio que les muestro aquí, estamos pidiéndole a nuestro señor gobernador que él intervenga, que él intervenga, porque ya le hicimos varias peticiones al director y no nos da respuesta a él, como nuestro jefe inmediato no nos da respuesta. Tenemos carencia de personal, una plantilla muy baja de seguridad y custodia, el cual debemos de contar con una plantilla de 420 custodios, ahorita somos alrededor de unos 220-240 custodios en total por los tres turnos, por los tres turnos que trabajamos, con una sobrepoblación de 4.050 personas privadas de la libertad hasta el día de hoy, cuando su capacidad es para 2.000, 2.007 de población, el cual esto ya rebasó ya el 100%, se puede decir el 100% de la capacidad, y esto representa un peligro para nosotros, y más que nada para la seguridad de las personas privadas de la libertad, con el cual nosotros estamos sujetos a brindar la seguridad para las personas privadas de la libertad, pero nos vemos muy débiles, muy débiles por la plantilla. Entonces yo lo que le explico al señor director, que nos explique dónde están todas las plazas, ahorita tengo 116 vacantes, el cual no se me han cubierto por personal de seguridad y custodia, que explique dónde están esas vacantes, o igual que se me incorporen todo el personal administrativo que está haciendo funciones de administrativo, que cobran como custodios, tienen plaza de policías penitenciarios, cobrando como custodios, cuando ellos ejercen una plaza administrativa, también estamos pidiendo que nos incorporen para nosotros agrandar nuestra plantilla, y también estamos pidiendo que nos incorporen personal que tenemos en la hacienda La Ferrería, con el cual eso no nos completa a nosotros como seguridad y vigilancia de un centro penitenciario, de estar cuidando las instalaciones de la hacienda La Ferrería. También estamos cuidando acá unas bodegas que son del gobierno de Estado, que están atrás del Kilo, también tenemos personal cuidando esas bodegas, cuando aquí nosotros tenemos la necesidad, aquí adentro tenemos la necesidad de estar cuidando a las personas hospedadas de la libertad. Ahora contamos también con el parque vehicular, todo en mal estado, el mal estado del parque vehicular para vivir, ya son vehículos chatarra, y el cual estamos batallando también para que les den mantenimiento, que no hay dinero. Sabemos de antemano que sí, el anterior gobierno dejó desfalcado esta administración, nosotros lo entendemos perfectamente bien, pero yo tengo fe en nuestro señor gobernador, que él ha hecho esto ahorita un buen trabajo y lo está haciendo, está haciendo el señor gobernador un buen trabajo, que él también nos apoya en esta cuestión. Yo tengo fe que nos va a apoyar en las peticiones que aquí les voy a mostrar en el pliego petitorio para que ustedes se las hagan llegar también a él. ¿Tienen algún tiempo, comandante, para estar aquí indefinido, 24 horas? Aquí vamos a aparecer, estamos pidiendo que venga alguien de gobierno, ya sea que venga el secretario de gobierno, el licenciado Vela. Sabemos que nuestro señor gobernador no va a venir, pero antemano pueden mandarnos un representante para que nos escuche y nos dé estas peticiones. Entonces, ahora, ya, ahora sí como se dice, nos echamos un clavado ahí a ver los archivos y el señor director no es licenciado, no es licenciado en derecho del señor licenciado Tomás. No cuenta ni con cédula profesional ni con título. Pueden checarlo en donde checan las cédulas a ver si existen archivos de él que es licenciado y no es licenciado, no es licenciado. Entonces, es una persona que no puede estar aquí en la titularidad como licenciado en el centro. Yo también ahí pido que se investigue a ver por qué está haciendo esas funciones que no le corresponden. En caso de que no tengan esta respuesta del secretario, del director de Seguridad Pública, ¿hasta cuándo van a estar aquí? Pues hasta que tomamos respuesta. Aquí los compañeros, ellos aquí manifiestan que hasta que venga un representante del gobierno. Dentro de lo que están pidiendo, ¿cuál es la prioridad, comandante? La prioridad, mire, que se nos aumenten los salarios, que nos igualite igual a los salarios a las demás corporaciones. Somos la corporación mal pagada de todas las corporaciones a nivel estado. Y si usted quiere, municipio también. Somos la corporación mal pagada. Sí, ahora nos dotan de uniforme por año. Cuando se periódico nos deben de tocar dos uniformes por año. ¿Cuál es el mensaje que les da a sus compañeros por último? Yo el mensaje que les da a mis compañeros es que cuenten con mi apoyo y los vamos a apoyar. Vamos a seguir nosotros aquí en pie hasta obtener la respuesta. Y no nos vamos a mover hasta obtener una respuesta positiva a nuestro pliego preditorio. ¡Gracias! ¡Gracias!